¿Ha ido Danilo a ver a Juan Alexis Anahayo? Es posible que no. Qué lamentable es desenfocarse cuando se maneja la cosa pública. Eso le pasó a Danilo. Por ejemplo, usted puede estar de acuerdo o no con Hipólito Mejía, pero nadie puede decir que su familia, es decir, Ramón Hipólito, Carolina, Felipe o Elisa, hicieron negocios raros con el Estado en su gestión de gobierno. Tanto es así que Ramón Hipólito, con su empresa de frutas en Navidad, por ejemplo, nunca le vendió al Estado manzanas y uvas en los cuatro años de gobierno de Hipólito Mejía, muy diferente a Danilo Medina, que toda la familia hizo negocios con el Estado y lo peor es que el exmandatario dice que no sabía nada, o lo sabía todo y era parte del negocio, o lo engañó la familia y lo engañaron sus amigos, hasta sus cuñados lo engañaron. ¿Cómo pueden justificar los dineros y empresas que tienen los Medina Montilla en tan corto tiempo, cuando todo el mundo sabe el origen humilde de donde provienen? Ponemos el ejemplo nuevamente de Hipólito Mejía y su familia. Teniendo empresa establecida, Ramón Hipólito, el hijo mayor de también exmandatario, antes de ser presidente, no es verdad que tenga más dinero que el que menos tiene de los hermanos y cuñados de Danilo Medina. La situación de Danilo no es cómoda, nunca la comodidad y el dinero bastan, cuando se vive con tanta incertidumbre de que, ¿cuándo me tocará a mí? Oigamos qué dijo el magistrado Alejandro Vargas cuando se refirió a Alexis Medina y por qué están pasando las cosas. Luego haga usted su comentario. Luis Medina, que es el hermano más chiquito del expresidente de la república, el más pequeño, ha sido la niña linda de él. La niña linda del presidente, y eso lo sabe su hermana. Que el expresidente de la república ha sentido una debilidad extraordinaria por su hermano. Y el propio expresidente siempre fue cuidadoso. Y yo soy testigo de eso. Siempre fue cuidadoso y mantuvo a Alexis a distancia. Lo mantuvo a distancia. Por eso le digo que no es un asunto que aunque quieran asumirlo de manera política, no se trata de eso. Se trata de una falla familiar. En que una persona, no sé si por inmadurez o por lo que sea, desconoció que su hermano ocupaba una posición y que eso lo obligaba a él a mantener una postura que no pudiera, diría yo, atollar al gobierno de su hermano. Pero, Alexi no correspondió con las pretensiones del presidente, de su hermano. Y Alexi comenzó a hacer negocio. Y los negocios de Alexi fueron notorios. ¿Ustedes creen que solamente es el Ministerio Público que persigue a Alexi? Y se lo voy a decir. Miren, todos esos comerciantes, empresarios, que veían que usted era favorecido por encima de ellos, que ese tráfico de influencia usted lo usaba para favorecerse, hoy celebran que usted esté ahí, para que no se pierda. Cuando yo le decía al presidente de la República a raíz de una entrevista en el Consejo Nacional de la Magistratura, era que le decía, como señor presidente, cuídese del poder. Y se lo decía, porque yo tengo mucho tiempo, que aunque no soy, aunque no participo en actividades políticas, sí observo. Vengo trabajando desde el año 1975, comencé a trabajar en Radio Popular. Me tocó ver cuando el presidente Balaguer fue derrotado. Y me tocó ver al presidente Balaguer caminar por el mirador, acompañado de Bello Andino, Pérez Bello, y otra persona en una ocasión. Caramba, yo decía, y cómo puede uno pensar que una gente que era tan querida, que era tan querida, hoy camine de forma tan solitaria. Después, el 4 de julio de 1982, tuve que vivir, que vivir, y esa información la difundí yo en Radio Popular, siendo yo locutor, cuando el presidente Antonio Guzmán se quitó la vida. La soledad, la soledad. Pero más penoso para mí fue ver cómo murió el doctor Salvador Jorge Blanco. Una persona que yo recuerdo que trabajaba yo para Radio Popular, e iba a cubrir todos los lunes su visita a las 7 de la mañana al Consejo Estatal del Azúcar. Y después el doctor Jorge Blanco, con tantas personas a su lado sirviéndole, termina muriendo solo porque se cayó de una cama, sin ni siquiera una persona que la agarrara para evitar esa caída. Cuando había tanta gente a su alrededor que lo aclamaban y se reían de cualquier chiste que hicieran. Porque cuando uno está en el poder, el chiste más agrio que uno haga, despierta muchísimas carcajadas. Y uno llega hasta creerse que uno nació para ser cómico, hacer drama, porque la gente se ríe de todo. Y es así, el poder es así. Mire, Alexi, y es la percepción que yo tengo, cuando se habla de funcionario, yo creo que Alexi mandaba más que los funcionarios. Mandaba más que los funcionarios. Esa es la percepción que yo tengo. El doctor Freddy Hidalgo, que duró poco tiempo en salud pública. El doctor Freddy Hidalgo, y que me perdone, yo entiendo que es un tonto poco útil. Un tonto poco útil. Porque si hubiera sido de mayor utilidad, se queda a sus ocho años ahí en salud pública. Pero el doctor Hidalgo no tenía la utilidad necesaria que se requería para el tipo de negocio que se estaba haciendo con salud pública, luego con la OISOE, con FOMPER. Miren, aquí se discute si coalición de funcionarios o no. En las 26 horas que duramos discutiendo, y por eso cuando alguien se paraba, yo le decía, mire, hábleme de esto. Hábleme de esto. Porque a veces los abogados son muy románticos y hablan muchas cosas, un discurso muy lindo. Pero no se trata de eso, sobre todo en esta, una medida de coerción. Yo quería... Aquí dice el Ministerio Público que hasta ahora, hasta ahora yo debo creer eso porque esta es la verdad que yo tengo. Y entiendo que el Ministerio Público actúa en base al principio de buena fe. Dice el Ministerio Público, mediante allanamiento realizado en fecha 29 de noviembre del año 2020, aproximadamente a las 3 antes meridiano, en el apartamento número T3, 29-A, 29 nivel, Torre Malecón Center, ubicado en la avenida George Washington, sector ciudad universitaria, Distrito Nacional, lugar donde tiene su domicilio y residencia el imputado Juan Alexis Medina Sánchez, fueron ocupadas evidencias relativas al contrato por el monto total de 1.450.000 dólares conforme autorización del despacho DAC-30 número 00001033 del 7 de noviembre de 2018, suscrita por el Director General de la OISOE, co-imputado Francisco Pagán Rodríguez, dirigida al co-imputado Julián Suriel, en calidad de Presidente de General Supply Corporation, para ser utilizado presuntamente en el asfaltado de la carretera San Juan Las Matas de Farfán. Para esta transacción se elaboró la factura pro forma 2018-58 emitida por General Supply Corporation del 31 de diciembre de 2018, facturado a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado OISOE por la cantidad de 500.000 galones de cemento asfáltico AC-30. En este allanamiento se ocupó una hoja que se titula Operación AC-30 Cuentas por Pagar con fecha del 2 de septiembre de 2020, donde se hace constar sobre este producto que la cantidad despachada por nosotros con conduces firmados es de 500.000 galones pero despachado real por General Supply Corporation son 166.000 galones reflejándose como diferencia por despachar la cantidad de 333.500 galones equivalente a un 66.000 por ciento pendiente de entrega por lo que se trató de una estafa. a mí no me interesa ahí saber si si Alexi es funcionario si cae dentro de la categoría de coalición de funcionarios porque eso no es tema de este escenario. ahora el Ministerio Público me está diciendo aquí lo que pasó y si eso pasó así como dice el Ministerio Público entonces efectivamente hay una estafa y si el director de la OISOE sabía que eso pasó así entonces yo diría que también él se prestó a esa estafa usted podrá llamarle desfalco como usted quiera usted podrá llamarle asociación de malhechores como usted quiera pero ahí está no voy a hablarle ni siquiera ni siquiera de otros detalles que da el Ministerio Público cuando les presentaban las facturas cuando le presentaban las facturas para la compra de los equipos donde no había especificaciones es decir que si usted decía 20 sillas usted no establecía ahí las características de esa silla entonces como usted no establecía las características de esa silla usted podía poner ahí el valor que a usted le diera su gana tampoco voy a hacer hincapié sobre ese reconocimiento de deuda bueno dice que había emergencia y que el imputado Alexi era tan bueno que se mandaba y suplía de equipos a los hospitales bueno pero quien ha dicho que ese es el procedimiento que establece la ley pero ustedes me van a decir a mí que se tratan de faltas administrativas eso como que ustedes me digan a mí mira he hecho un contrato civil hemos contratado civilmente pero yo yo te dije yo te dije que este apartamento no tenía hipoteca y después aparece una hipoteca exactamente es un contrato civil bueno pero hay un dolo ahí hay un dolo entonces la propia manifestación del manejo de la ley es tratar de convertir la legalidad como principio entonces para caer en ilegalidades entonces el hecho el hecho de que la ley de contrataciones públicas no contenga sanciones penales que contenga sanciones administrativas eso no quiere decir que el manejo de esa ampararme en esa ley para yo estafar para yo maniobrar no quiere decir que no tenga una consecuencia penal le estoy mencionando eso para que ustedes sepan porque el juez solamente con esto que está aquí desde un principio tiene los fundamentos para imponerle al imputado una medida de coerción una medida de coerción ¡Gracias!